El padre es responsable de hacer que ustedes hijos sean completos y llevárselos de vuelta al hogar. El padre es responsable, por lo tanto el padre especialmente satisface o cumple con su responsabilidad en tal momento, pero algunas veces el switch del poder de captar de la mente de los hijos está apagado. Entonces, ¿qué puede hacer el padre? El padre aún trata de prender el switch, pero toma tiempo. Es por esto que cuando el switch está prendido, ustedes dicen, yo no debería haber hecho eso, pero sucedió. Por lo tanto, constantemente mantienen el switch del poder de captar prendido. Ustedes se refieren a esto como los poderes de tocar y captar. No trata de apagarlo. Ella lo apaga en un segundo y luego se va. Por lo tanto, así como el tiempo se ha vuelto incrementado en forma, ha incrementado en su delicadeza, entonces se volverá aún más. ¿Ustedes no tienen miedo o sí? ¿Tienen miedo? Vean cómo iba a interactuar. ¿Tienen miedo o no? La verdad, también pregunto a ustedes anteriormente, ¿por qué celebraron un año, qué año, qué año celebraron de transformar el mundo, transformando sus anscaras? ¿Es esto firme? ¿Lo han celebrado o no? ¿O bien lo han olvidado? ¿Lo han celebrado o lo han olvidado? Estamos celebrándolo, dice alguien. Entonces, ya que los hijos han tenido un firme pensamiento transformado, la naturaleza le pregunta al padre, ¿qué le pregunta la naturaleza al padre? Todos tienen el pensamiento firme, ¿no? ¿Los de atrás tienen ese pensamiento firme? Entonces, los de atrás tienen ese pensamiento firme, ¿no? Entonces, los de atrás tienen ese pensamiento firme, ¿no? Muy bueno. ¿Qué es cerca de los que están en la esquina? ¿Tienen ese pensamiento firme? ¿Qué es cerca de los sentados aquí? ¿Qué es cerca? Todos han tenido ese pensamiento firme? ¿Qué es cerca de los que están en la esquina? ¿Qué es cerca de los que están en la esquina? La naturaleza le pregunta al padre, ¿a pesar de que estoy haciendo preparativos para la limpieza? Sin embargo, aquellos que son instrumentos para la limpieza, empiezan a tener pensamientos mientras hacen todo. Están confundidos de si hacerlo o no. Ya sea que ando rápidamente o lentamente. Entonces, ¿qué debería hacer yo? La naturaleza está preguntando. ¿Qué respuesta debería dar la naturaleza? ¿Cuál es la respuesta? Digan, hablen. ¿Qué respuesta debería dar la naturaleza? 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 Maya, ya está muerta. Y solo tiene un poquito que le queda. Ahora, en este último aliento, tienen que ser victoriosos de nombre. Estando en cualquier situación, estén contentos en los trastornos de la naturaleza. naturaleza y vibraciones y reclamarán el derecho a ser una personificación de contentamiento. Un alma elevada y victoriosa. La virtud de contentamiento les liberará de pensamientos y serán constantes y estables y les dará el derecho a la semilla de victoria. Ahora escucharemos a Mohini Jiri. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Personificación está conectado con entendimiento, con ciencia. Tiene que haber contentamiento en cada minuto. Y el pensamiento, cualquier cosa que esté sucediendo es muy bueno y cualquier cosa que va a suceder será aún mejor. Muchas veces sucede que debido a las situaciones externas y la atmósfera, tenemos pensamientos. Yo siempre le digo a Baba, gracias, que tan bello y maravilloso está sucediendo, avanzando, todo. En la medida que el drama sea beneficioso. El drama es beneficioso a cada momento. No es solo beneficioso, sino... Como es que, Baba, muchas veces sucede que hay un cálculo de karmas, cuánto hemos acumulado, cuánto hemos perdido. Muchas cosas no sabemos, pero cada escena en el drama sale algo de esa escena. Es un resultado de algo, cualquier situación que venga frente a mí, cualquiera, tendrá una razón por ello. Pero acorde a mi papel, si puedo estabilizarme en el estado correcto, si esa situación no estuviese ahí, cualquier esfuerzo que estemos haciendo, no podríamos hacer el esfuerzo ni siquiera para crear nuestro estado. Si no estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer hoy y que tenemos que hacer mañana, eso no sabemos. Un esmán Mojini dijo, este drama es tal que ni siquiera una escena puede eliminarse, ni pueden agregar, ni eliminar. Pensar después de eso, muchas veces, si esto no hubiera sucedido, no hubiera sucedido. No es posible en lo absoluto. Sin embargo, si sucedió es porque tenía que suceder. Cualquier cosa que suceda hoy tiene que suceder. Entonces, con un intelecto muy sutil, yo tengo que ser como Baba. En la Murli del domingo, dije, entienden los secretos ras. No van a estar molestos ni con ustedes ni con los demás, si entienden los secretos del drama. Si nos molestamos, aún la situación que venga, la escena en el drama, en qué medida estoy estable, constante, insacudible. Viene a enseñarnos. Baba dice, Maya, ya está muerta. ¿Por qué tienen miedo? Muchas veces pensamos que eso es una gran cosa. Dadi Chanki siempre diría, venga, vienen y comparten cosas muy grandes. Primero, a las pequeñitas. Hagan que la montaña se vuelva una semilla mostaza. Y aún hacen que esa semilla mostaza sea tan liviana que pueda volar. Si queremos contentamiento, entonces, si nuestro estado es tal, tendrá un impacto en otras almas también. En mi vida entera, mi servicio es este. No importa cómo sea alguien. Yo necesito mantener mi estado correcto. Y ese es, no es servicio para las almas, sino para el centro, para el lugar. Cualquier cosa que suceda. Si nos mantenemos sonriendo, lo haremos liviano, se vuelve liviano. Muchas veces lo observo y aprecio también. Bumi Ben ha estado aquí por muchos años. Ahora, cuando sucede un error, cuando algo se cae, cualquier cosa ya se ríe. Si cometió un error, se ríe. Digo, ¿qué tipo de hermana es? Si cometió un error y se reiría. Al inicio pensé, luego pensé, ¿qué decirle ahora? Aún por cosas tan pequeñitas. Mucha energía se gasta. Ok. Lenta, lentamente. ¿Qué sucedió? Todos progresan. La babna de cada quien está incrementando. El servicio de verdad también está sucediendo. Entonces, esta es una virtud muy importante, contentamiento. Tiene que haber contentamiento a cada momento. Jamás podemos decir que si esto no hubiese sucedido, eso no hubiese sucedido. No es posible en absoluto. No podemos cambiar el drama. Toma tiempo el aceptar algunas veces. Y necesitamos recordar que todos nosotros somos compañeros de servicio. Mantengo diciendo a todos, entre ustedes sean tan lindos, háganse contentos uno a otro. Manténganse contentos de cualquier cosa que tengan que volar. Cuántas veces tengan que volar o tengan que ir. Solo recorrer cosas lindas. Inicialmente cuando venían las dadis, teníamos un apartamento y venían muchas hermanas Rajnevi en Japán. Están muchas hermanas lindas. Y el lugar era tal. Toda esta gente vendría. Qué bueno que venían. Hacíamos samosas, gulab yam. Yo hacía todo eso. Todo eso. La hermana de Japán dijo, el mojini ven empezó a hacer esto. Ahora todos saben cómo pelar una granada. Muchas veces las hermanas le decían a las evadaris, pelan la granada. No puede tocar uno el cuchillo porque se, no sé cómo dijo el cuchillo, la forma de cortarlo, donde íbamos. Cualquier cosa que aprendimos lo hacíamos. Entonces hay un memorial que queda atrás. Y hay especialidad en cada uno. Y cada uno tiene su propio límite. Está muy bien. Cada uno, cada uno tiene algo. Nadie puede decir, no hay ni siquiera una dos, uno o dos por ciento. Para traer contentamiento en el ser, en la atmósfera. Eso se considera ser seba. Ser seba, si la otra persona no está contenta. Eso sucede en la atmósfera. Afecta a la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese sentido? Cualquier cosa que usted haga, recibirá el fruto de ello. Si alguien está feliz o no, eso es personal. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, ¿qué necesito hacer? Estar contenta. Crear una atmósfera de contentamiento. Se recibe mucho de Dios. Mucha fortuna. Es incógnita. Nadie la puede ver. Uno se mantiene recibiéndolo y se sigue acumulando. Y Baba, acorde a ello, acorde, acorde a ello, nos da servicio y nos da un papel también, acorde a ello. Eso está diciendo, no hay poder en Maya ahora. Es el último nacimiento. Es nuestra última respiración, aliento. Maya no tiene poder. Ya está muerta. Y solo tiene un poquito de aliento que le queda. Ahora, en este último aliento, respiración, simplemente tienen que ser victoriosos de nombre por el hecho de ser hasta el último momento. sentir. Cualquier tipo de sentimiento que venga, uno va a perder. Los sentimientos son como el catarro. Se riega. Todo es un aspecto de sentimiento durante todo el día. La naturaleza de cada quien o personalidad, creamos una atmósfera. Mantengámonos enfocados es lo que Baba dice, mientras están en cualquier situación, estén contentos en los trastornos de la naturaleza y vibraciones y reclamarán el derecho a ser una personificación de contentamiento. un alma elevada y victoriosa. La personificación de contentamiento elevada. La virtud de contentamiento les liberará de dudas, de pensamientos. Constantemente ser estable y tendrán el asiento de victoria. tendrán el derecho al asiento de victoria. Todos van a reservar el asiento de cada quien. Nadie puede tomar el papel de nadie. Vayan y siéntense en su asiento, en su trono. Y como un observador desapegado, manténganse observando el papel de cada quien y piensen qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo que permanecer contento y la atmósfera. cooperaremos aún con la atmósfera. Donde sea que sea mi papel es debido a esto. Donde hay necesidad de crear este tipo de atmósfera. Entonces, Bada está diciendo este tipo de servicio. Cuando éramos jóvenes siempre pensábamos estar siempre listos. Estamos certificados de estar siempre listos. se siente bien. Muchos, debido a esta práctica de estar siempre listos, de pronto las dadis dirían, ve y da una conferencia. Nirverva diría, aún tú estás dando repentinamente. Das las mejores conferencias. No tienes que pensar demasiado. es por esto que Bada dice Gua, drama, Gua, Gua, mi fortuna, Gua, cartero, Gua. Y se manténganse diciendo Gua, Gua, por todos y cada uno. Revisión de Murli Aviat a partir del 69, joyas del conocimiento y perlas de amor. La fecha es 28 de abril del 74. Alcanzar el éxito en servicio espiritual a través de medios sutiles y físicos. Al progresar más adelante ustedes incrementarán el servicio a través de las facilidades de servicio y se volverán famosos en el campo. De manera que todo tipo de gente acorde al reto que ustedes tengan chequear todo lo de ustedes con sus mantras y sus propios métodos para poder chequear sus pensamientos y acciones habrá oficiales que les persigan. Ellos no aceptarán a ustedes tan fácilmente solo así. La gente intelectual no está lista para aceptar nada sin probarlo o con ejemplos. Junto con ese reto y las facilidades físicas para el servicio están haciendo ustedes tales preparativos ellos les darán a ustedes un examen de su control de la mente no es que ellos les chequearán cuando se sienten para yoga ellos chequearán su control de la mente y su estado durante una situación en particular. Mastisk Niantra examin léngé aise nil yog me bájt te cheque karengé vishish paristiti ke samay mind control vasthiti ki checking karengé maya ke cid officer kam nahi hot si te el oficial de maya no son menos es la responsabilidad de este grupo hacer tales preparativos y volverse personificaciones y venir ir hacia adelante como ejemplos por esto que el memorial de los pándoas se ha mostrado tan elevado el memorial de la prueba práctica de su estado elevado cuando ustedes vienen aquí vengan aquí la próxima vez vengan habiendo pasado con honores en esta situación sólo entonces serán llamados el ejército pándoa ahora ustedes se les está dando un tema en una materia si ustedes hacen que este estado sea constante y estable entonces se les dará las gracias es fácil o no por cuánto tiempo ustedes han estado trabajando duro ya que desde su nacimiento algo que ustedes tratan de hacer de nacimiento parece ser difícil decir a los demás que es difícil o es difícil decir a los demás obtener su derecho a nacimiento de la misma manera es difícil para ustedes brahmins hacer aquello que es su primera religión o su primera acción de brahmins ustedes han muerto en vida o no o después de morir ustedes han vuelto a la vida tienen que morir a la vida shudra y vivir como un brahmin esta es la vida lo que de los brahmins mañana se irá continuará om shant